Bueno, la verdad que sí que estamos trabajando justamente por la reelección en un contexto difícil de la economía nacional, pero nosotros siempre previsibles con las cuentas y ordenado que nos permite justamente estar acompañando a nuestra ciudad, acompañando justamente a nuestros vecinos, y bueno, siguiendo las premisas del gobernador de la provincia que siempre trabajemos justamente con austeridad y esa es la forma que llevamos adelante la gestión. Durante estos cuatro, bueno, tres y por el cuarto año, ¿en qué ha basado su gestión y qué le ha quedado por hacer? Bueno, nosotros hemos crecido muchísimo en materia urbana y con trabajo intensivo en lo social. Hemos logrado cosas importantes para nuestra comunidad en los últimos tiempos con el acompañamiento del gobierno de la provincia y bueno, las pretensiones son justamente avanzar sobre la construcción del otro tramo de la Ruta 8 para fortalecer el crecimiento y el desarrollo de nuestra localidad. El fortalecimiento de nuestras industrias y potenciar toda la cuestión del agro en nuestra localidad, así que estamos trabajando en ello, basándonos en la educación por sobre todas las cosas y lograr esos objetivos que necesitan también nuestros jóvenes. ¿La demanda de los vecinos cuál es en los últimos tiempos? Bueno, ha crecido muchísimo, ¿no es cierto?, la no oferta laboral y eso complica y mucho la canasta, la canasta básica, entonces nosotros tenemos que potenciarnos y trabajar fuertemente en fomentar trabajo, desarrollar trabajo y bueno, lograr, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de las economías regionales que hacen fuertes justamente a nuestra provincia y a nuestro municipio. En materia de recaudación, ¿cómo está el municipio? Bueno, ha recaído, por supuesto, en este tiempo, la difícil situación de cada uno de nuestros vecinos hace que se complique, ¿no es cierto?, la economía del hogar y siempre repercute en relación a los ingresos tributarios, pero bueno, como te decía, el uso responsable de los recursos nos permite hacer obras para mejorar los servicios y la calidad de vida de los campograndenses. ¿Trabajando en ese sentido de tener deses importantes con el conjunto de la CODEI, también pensando en la Junta de Colombia? Sí, nosotros siempre en ese contexto, en el contexto asociativo que llevamos adelante con los demás colegas intendentes, venimos trabajando siempre en forma asociada, brindándonos cuestiones relacionadas a la obra pública, por sobre todas las cosas, y gestionando en conjunto para el bien de cada uno de los municipios que integran esta asociación de municipios y bueno, que venimos trabajando en forma muy ordenada.